Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien, hoy os traigo un nuevo vídeo contestando las preguntas que me dejáis en los comentarios, sé que este tipo de vídeo diferente os encanta, y la verdad es que a mi también me gusta responder a vuestras preguntas y hacer el vídeo, así que no dudéis en dejar nuevas preguntas en este nuevo vídeo para que las conteste en el próximo, y dejar un buen like y suscribiros si os ha gustado, claro, comencemos con las preguntas. La primera de todas me la dejó un usuario en Amino, un usuario llamado Bart, al cual tengo que pedirle perdón, porque la verdad es que cuando hice el vídeo hace un mes de respondiendo las preguntas de Amino, se me olvidó poner esta pregunta, esta es la primera pregunta que vi, y estaba clarísima, la había elegido para ponerla en el vídeo y tal y cual, y se me olvidó por completo, no sé qué hice al descargar la screenshot de la pregunta, no sé cómo la perdí, pero yo iba a contestar esta pregunta y se me olvidó. Así que bueno, lo siento Bart, vamos con ella, te voy a contestar por fin, perdona por la tardanza porque había sido seleccionado y se me olvidó. Y la pregunta es, si pudieras preguntarle algo a Oda, sabiendo que respondería con completa sinceridad, ¿qué le preguntarías? Me parece una pregunta que elegí por ser muy muy curiosa e interesante, pero que ahora mismo no sabré responder, o sea, ¿qué le pregunto a Oda teniendo en cuenta que me va a decir la verdad sí o sí? Es que seguro que todos pensaríamos así de primeras, le voy a preguntar sobre el final de One Piece, pero es que ¿para qué voy a hacerme ese spoiler? O sea, ¿para qué voy a spoilearme? Sobre cómo crear un buen anime, cómo crear una buena serie, en qué cosas he inspirado para hacer One Piece, o algo relacionado de cómo puede crear estas tramas tan interesantes, cómo, o sea, todo lo interesante que tiene One Piece, una trama tan enrevesada y tal y cual, misterios y tal, cómo pueden crearse, cómo surgen esas ideas en su cabeza, o pedir algún consejo para crear una serie, no sé. La verdad es que ahora mismo me quedo en blanco y no sabría qué preguntarle a Oda, pero vosotros también podéis escribirle en los comentarios junto a una nueva pregunta para otro vídeo, así que no dudéis en hacerlo. Vale, la siguiente pregunta sería de Superfreaky en el último vídeo y me preguntó, quería preguntarte una cosa que siempre me he preguntado sobre Zoro. Hipotéticamente, ¿tú piensas que si Luffy muriese en la serie antes de cumplir su sueño de ser el rey de los piratas, Zoro lo cumpliría por él como nuevo líder de los Mojiwaras? ¿O crees que dejaría la tripulación a su suerte para sólo cumplir sus metas? Aunque sé que nunca pasará, me gustaría saber tu opinión al respecto. Veamos, si Luffy muriese hipotéticamente, quería Zoro y quería con sus nakamas y tal y cual. Yo creo que si Luffy muriese, creo que aún así todos seguirían con el viaje, en plan, mira, hemos llegado hasta el nuevo mundo, hemos llegado hasta casi al final de Raftel, hasta casi todo, hasta casi el final de la aventura, quiero decir, por Luffy tenemos que acabar con la aventura, tenemos que llegar a Raftel, tenemos que hacer lo que él haría. O sea, no para convertirse en el rey de los piratas nadie, ni Zoro ni nadie de los nakamas, pero sí para llegar hasta el final por Luffy, por todo lo que ha hecho por ellos y por crear su sueño. Pero vamos, yo creo que Zoro seguiría intentando cumplir su sueño de ser el mejor espadachín del mundo, teniendo que hacerlo lo que fuera para cumplirlo. Aunque dudo que se separara de sus nakamas, quiero decir, Zoro seguiría con los mugiwaras, pero no creo que renunciase a su sueño tampoco. Tendría que hacer las dos cosas, es una opción, y la otra opción es esa, que todos lleguen a Raftel y que cumplan el sueño por Luffy o lleguen hasta el final del camino de la historia, de la aventura y la terminen por Luffy, en su honor, vamos. Es lo que se me ocurre. Tenemos una pregunta de Neka10, también en Amino, que me dice, saludos desde España. Pregunta, ¿crees que Chopper por fin tendrá una recompensa justa? Los mugiwaras ya están enfrentando a los yonko, y así que creo que Chopper merece una recompensa mayor. Pues a ver, no creo que vaya a tener una, sinceramente no creo que vaya a tener una recompensa justa nunca, que es tu pregunta. Y ahora te explico por qué. La recompensa de Chopper es meramente un chiste, o sea, simplemente es un chiste de, mira, le han dado 50 berries por ser la mascota de los mugiwaras, luego lo doblaron y creo que ahora es de 100. Es simplemente un chiste, como que solo es una mascota y no es un personaje poderoso cuando en realidad ayuda y mucho a la banda. Y no creo que ya, habiendo hecho el chiste, ya de repente lo cambien, porque, no sé, a ver, podrían cambiarle a una recompensa un poco más justa a Chopper y que supere los 100.000 o 80.000, no sé, 80, o sea, quiero decir 80 millones, no lo sé la verdad. Pero creo que queda más gracioso si dejamos la coña y si dejamos la broma y Chopper sigue teniendo poco. Respondiendo a tu pregunta, no creo que Chopper vaya a tener una recompensa justa. Seguimos con la siguiente pregunta del Chavo Hot, que me pregunta, Hola, buen vídeo, ¿puedes responder lo siguiente? ¿Cómo crees que sería el despertar de Luffy y habrá cuarta marcha? Pues yo creo, la verdad, que la quinta marcha va a estar bastante relacionada ya con lo que es el despertar de la Gomogomo. O sea, que van a ir unidos. Si lo pensáis, Luffy, con las marchas, no para exprimir y exprimir su fruta, sacarle más aplicaciones, sacarle más poder y sacar todo lo que la Gomogomo puede ofrecerle. Entonces, yo creo que eso poco a poco irá acercándole al despertar de su fruta. Es decir, cuando pueda ya despertarla, quizás la quinta marcha o ya la cuarta sea una forma de despertar de la Gomogomo y que ya está llevándola al máximo y no hay más que eso. Es que, como todavía lo tenemos muy claro, cómo son los despertares y tal, pues es muy difícil de saberlo. Pero vamos, yo creo que va a estar relacionada la quinta marcha con el despertar, seguramente. Incluso creo que la cuarta ya está relacionada. ¿Crees que Katakuri ayudará a Luffy al final en la última pelea contra el gobierno mundial? Pues la verdad es que no lo creo. O sea, se han creado muchas teorías sobre que Katakuri es el mejor amigo de Luffy, que cenan todos los domingos juntos y tal y cual, pero para mí no es así. Katakuri simplemente ha sido un enemigo de Luffy, Luffy lo ha derrotado, con mucha ayuda de Katakuri. Claro está, porque se dañó a sí mismo. Pero ya está, Luffy lo derrotó. Katakuri no se va a unir a la banda, como mucha gente dijo. Katakuri no va a liarse a Luffy ni nada por el estilo, vamos, no lo creo. Y menos mientras su madre esté viva y él pertenezca a su banda, a la de la madre, quiero decir, a la de Big Mom. ¿Cuál es tu almirante favorito y por qué? ¿O no tienes uno? La verdad es que no tengo almirante favorito de decir, buah, este es el que más me gusta. Me flipan todos, me parecen todos muy poderosos, personajes a admirar porque están muy bien hechos, tienen poderes increíbles, pero no tengo uno favorito favorito. Antes del timeskip te diría que Kizaru, porque penso que su fruta está muy OP, está muy rota, es muy poderosa. Y después del timeskip te diría más que Fujitora, porque su fruta también me ha encantado, o su poder por así decirlo. Y me parece un personaje que mola bastante y que se la he visto bastante diferente de personalidad. Entonces yo te diría, favorito no tengo, pero antes del timeskip Kizaru y después por Fujitora, posiblemente. Siguiente pregunta de Binsmock Sanji que me dice, ¿Crees que Kaido y Binsmock estuvieron juntos en el pasado y como resultado de eso nacieron Katakuri, Daifuku y Oven? Pues quizás sea plausible. Lo que más me chirría de la historia sería que tendríamos que conocer la edad de Kaido, porque ya como dije hace poco en unos vídeos, creo que Binsmock tiene 68 años, sí, 68 años, y de Kaido no conocemos la edad. Si no se llevan demasiada edad, lo vería hasta factible, que quién sabe, han podido tener hijos. O sea, puede ser una teoría muy loca, pero daría pie a que Katakuri sea tan poderoso y a que Big Mom haya tenido hijos tan poderosos. No es necesario para la historia que esto sea así, pero bueno, sería bastante interesante pensar que entre Yonkos han tenido hijos, han tenido descendencia y que van a ser personajes poderosísimos. De Katakuri de momento suena creíble, aunque bueno, le faltaría tamaño comparado con Kaido y Big Mom para poder ser su hijo, creo. La siguiente pregunta es de Braulio Pacheco que me dice, Hey hola, eres muy bueno en tus vídeos, jeje, siga así bro. Bueno, me pregunta, Luffy recibe una transfusión de parte de Jinbe, ¿ahora podrá Luffy respirar bajo el agua? Y la respuesta es que no. Vale, la siguiente pregunta es de Drexhielo R6 o algo así, que me dice, ¿cuánto crees que queda One Piece? Esta es una pregunta que se repite continuamente y es que claro, conforme avanzamos, más vemos el final de One Piece más cercano, más lo tememos y más nos gusta porque queremos conocer el final, pero no queremos que esta serie que tanto nos gusta acabe por fin. Y que respecto a cuánto queda, uff, pues es que es muy complicado de saber porque es que pueden pasar mi cosa en la cama. Es que la historia de One Piece da para que puedan pasar un millón de cosas todavía, un millón de islas más, aunque sí que es verdad que ya nos estamos metiendo en un terreno muy pantanoso con tanto Yonko, tanta historia ya de personajes muy poderosos, pero yo creo que sinceramente por donde vamos en anime, diría que de anime por lo menos, uff, es que claro, el anime lo pueden estirar para que no coja el manga cuando este haya terminado y siga emitiéndose, pero poner que, si hablamos del manga, pongamos que 5 años, yo digo que por ejemplo 5 años, sé que no tiene mucho sentido con los porcentajes que se dieron de que me va avanzada la serie, pero da, puede hacer lo que quiera realmente, entonces, es que no sé, a mí me gusta que durase mucho, entonces yo voy a decir 5 años, pero quién sabe Nakamas, a lo mejor luego es 3 y medio, a lo mejor son 4, y ojalá sean 15 años, pero bueno, no puede saberse Nakamas. La siguiente pregunta de AdamSR sería, mi pregunta es, ¿por qué Kaido y Big Mom tienen tatuajes si se supone que su piel es impenetrable? ¿Y crees que seguirás haciendo vídeos hasta el final de One Piece? A ver, lo de que tengan tatuajes Big Mom y Kaido, pues simplemente, pues no sé, es una serie, vale que su piel sea impenetrable, que sean auténticos monstruos de acero, que no puedas ni hacerles daño, con hack increíble, que no puedan ni tocarles los enemigos, pero bueno, que es una serie, que si el diseño dice que tienen que tener tatuajes, pues los tienen y ya está. A lo mejor utilizaron agujas de Kairoseki ultra chutadas y por eso hicieron el tatuaje, no sé, Nakama. Yo simplemente diría que es un diseño, es un personaje, es una serie y ya está. No hay que pensar en que, por ser tan poderosos, no pudieron tatuarse, no sé. Simplemente no tiene sentido y ya está. Y bueno, la segunda pregunta, ¿que si voy a seguir haciendo vídeos hasta el final de One Piece? Pues yo ahora mismo con YouTube estoy muy muy contento, los suscriptores me estáis dando muchísimo apoyo, siempre me dais comentarios buenos y tal, me estáis apoyando mucho, incluso ahora mismo, el número de suscriptores está aumentando muy rápidamente, cosa que me encanta, porque me encantaría llegar a aún más gente y a más Nakamas. Y la verdad es que mi situación ahora mismo con YouTube es que estoy muy contento, lo veo crecer día a día y me encanta, aparte de mi trabajo normal. Y pienso que yo ahora mismo estoy muy contento y no tendría razones para dejarlo de ninguna forma. No dejaré el canal ahora mismo por ninguna razón y seguiré haciendo vídeos hasta el final de One Piece y muy probablemente al 99% siga haciendo vídeos después de que acabe One Piece. Así que nada Nakamas, hasta aquí estaría el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el vídeo respondiendo vuestras preguntas, que tengáis preguntas muy interesantes que hacerme aquí abajo, en la sección de comentarios del vídeo, que si no me las dejéis en One Piece Amino, que si no veréis a mi Twitter, me sigáis también en Twitter, en Instagram, en arroba lufinumi, también me comentéis por Instagram y por Twitter, que yo voy a buscar todas las preguntas que sean interesantes y las voy a responder en el próximo vídeo. Así que nada Nakamas, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, deja un like, suscríbete y un saludo Nakamas. ¡Gracias! ¡Gracias!